¡Suscríbete al canal! Hay grandes nominados muchachos, no se lo pueden perder, recuerden en mayo hay nominaciones de rock and roll y de grandes músicos mexicanos, Luis Álvarez, El Aragán. ¡Saludos! Vamos a invitarlos este mes de mayo, ya vienen los premios de La RACONA, las nominaciones a los mejores solideros de México, Estados Unidos, a los grupos musicales y por supuesto a todas las bandas de rock. Te invitamos a que estés pendiente, mes de mayo, tus amigos de siempre, hermanos González, sonido Pancho de Tepito. Amigos, los invitamos en el mes de mayo a los premios La RACONA, nominaciones a los solidos de México y Estados Unidos, y a los grupos musicales y bandas de rock. Te invita un servidor, Manuel Arreguín, sonido Jengere. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 18 de mayo a los premios RKTV. Tendremos nominaciones a grupos solideros, grupos tropicales, bandas de rock, club de baile. Te invita Juan Hernández y su banda de blues. Hola, ¿qué tal? Está la DJ Majín de sonido Siboney para invitarte este mes de mayo a los premios La RACONA, dominaciones a los solideros de México y la Unión Americana, los grupos musicales y las bandas de rock and roll. Así que ahí nos vemos en el mes de mayo, DJ Majín, sonido Siboney, la RACONA.com. Este aquí les saluda es Daniel Hernández, sonido Renegado 312. Para invitarlos este 18 de mayo, nos vemos en lo mejor de los reconocimientos a La RACONA en RKTV de La RACONA, próximo 18 de mayo. Recuerda, todos los grupos, todos los sonidos, todas las empresas de sonorización, por supuesto los DJs y todos los que nos dedicamos al ambiente sonidero, nos tenemos una cita el próximo 18 de mayo. Búscanos en Facebook, Renegado 312, y baila la cosa, baila la cosa con la mejor música de Puebla, su amigo Daniel Hernández, sonido Renegado 312. Todo listo ya, todo listo. Todo listo. Ah, sí, sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Una audición más. Por parte de Segundario de la Segundario de Mau, que es sabroso, Tlaxcala, Puebla, México, Toluca. Bienvenidos al CHAP. Bienvenidos gente linda. Que ustedes se diviertan con esta transmisión de una hora. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Inicio. Buenas tardes. Buenas tardes. La RACON a Puebla. Muy buenas tardes a todos ustedes en su casita. A toda la gente que ya nos sintoniza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La RACON a Puebla. Que ustedes se diviertan. La RACON a Puebla. Con este bonito programa. Estamos muy a gusto y muy contentos de volver a transmitirlos con ustedes en esta bonita transmisión aquí en Puebla. Antes que nada saludar a toda la gente. A toda la gente RACON a Puebla que ya se está reportando. A toda la gente que bueno le gusta, le gusta reportar, mandar sus saluditos que con muchísimo gusto los vamos a mandar en este bonito lugar. Bueno, pues vamos a dar inicio con la música. Muy buenas tardes. Ustedes se diviertan. Esperando que sea de su agrado. Eso es la presencia de... El TEMINDO. Sonido no. Saúl Gávila. Vamos a iniciar con el tema que se llama Chiquitula para que le ponga sabor a sabor. Cumbia. Y a Gávila. Iniciamos. Buenas tardes. Y a Gú, 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 Gú. Oh! Baila. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Baila. 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 Con la voz que da miedo. Baila. 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 No pasa nada. El Kiu. San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús. Anunciamos. Señora. Y con seguido Maus. ¿Se viene a reportar? Sí, señor. Sí, señor. Y el saludo va para B. Wili. Verónica. ¿Para quién? Para ser el famosísimo Gabrielito. Saúl Gávila. Por favor. Ale. Baila. Hasta Aucatlanca. Aucatlanca. Baila. Que se escuche. Hasta la ciudad de México. Dimashal. Sacahuasca. Huerta. Ósala. Uy. Es aquí. San Felipe de Jesús. 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 La cumbia de la mafia. La gato de miión. Jesús. Pedro Sésar. La venida de las américas. Mira. Admiración, la ciudad. No hay por qué llorar. ¡Házala! ¡Fala, vándome! ¡Carla Álvarez! 100% más de su juicio, gracias. Desde San Miguel Ayala. El que ritma es Brooklyn. ¡Házala! ¡Qué lo chelas! ¡Pocomuta! Un saludo chico para todos, mi flota Ese chef de Mickey Cuanto, papi Ese güey, chapaco, plato, cabo Digo, cero, cero Dice yo Ya nos acompaña el Richie Allá la gente de Fátima, Santana, Chautempa Ese Richie Hásela, hásela Y el saludo va para Peewee Y sonido mouse Lo dice famosísimo Gabrielito Y su gran amor Ale Baez Hasta Aucatlanza, Capoesco Que le representan a la dinámica Todas las internacionales de Torres Sebelas Y Cacerón Cochuchis Capoesco Y Cercicliana Andame antes de suelo, Grasjala Pero mira, ya que es sabor Maldomero Sonidos que animan Sí, señor Los ricos vivan por cinciones Rosa Los pobres son soluciones Damián Y Eduardo Santos Sonidos Admiraciones Dos sonidos de la fuerza En las organizaciones y palocos Siempre con los mejores A salvar de un mancatero Toluca Báilelo La cumbia de la fama Es lo bonito Escúchalo Mando vayas al avión Sonido Líde agua de limón Para que siempre te cubres de mí Organización Sensación Voy Voy El vino Tengo Pruebo Ambre El chorro bicho El famoso Rolly Beach Cun 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 Llegaron los aligas del Carmen Y Ascensión Hernández Vamos a decir En Vídeo, Coñacán, Estado de México Hasta Puebla La organización más poderosa Marrupo Plus Toda la vida es muy bien Saúl Gavila Ese soy yo Ese Ascensión Buenas tardes Que usted se divierta Para el muerto Mitch Javier Barbosa Y el de Mangata Y el de Mangata De Marcos Ese Pantera El famoso Pudas de la NB Marquitos Moreno Mix Ese Por Gaby Masif Saúl Gavila Saboso Y a vos Y a vos Para Octavio Masif El famosísimo Octavio Mix En el Molino de Zacapuá Con la voz perrona Y los triunfadores De la economía Los asusten Usted No pasa nada El José Felipe de Jesús Anunció a su llegada Con sonido Viene a reportar La noticia llegó Para la gente Del Distrito Federal Ya se va Ya se va Ya se va El famoso Richie El compadre El famoso Richie Buenas tardes Buenas tardes Viene a ver Bueno pues A ver Los agresores Como estamos Dando inicio A esta buena transmisión Se declara para ti, aquí en Puebla, la RACONA Sí, señor Bueno, pues a ver, vamos a mandar un saludo súper especial para el huerto Mi Para mi compañero Javier Barbosa, el sonido de Mangala que estuvimos Allá contenedor en su casita, muchísimas gracias Antemano de un amigo Saúl, Saúl Dávila, sonido de Maus Y bueno, pues agradecer a toda la gente que nos está dando la oportunidad Para mostrarles nuestra música, la música letra que tenemos desde la ciudad de Tlaxcala Bueno, pues vamos a mandarles otro numerito Otro numerito que a estos se los quiero dedicar especialmente para Belito Con mucho cariño, para Belito a la menor, allá en San Felipe de Jesús Vamos a ver el tema que se llama La Cumbia La Cumbia de los Mirables, un tema nuevo, disco nuevo No lo bailas, no lo escuchas, mañana Vamos a ver el tema que se llama La Cumbia de las Piramides ¡Y para el sonido! ¡Aquí no! La Cumbia de los Mirables, un tema nuevo, disco nuevo Para que siempre, siempre, ahora se porgenización Tensación de mi país Ese medio, el rango, el bravo, el chorro El escucho, el famoso Giovanni El famoso Rulli B El albao, el sequí La Felipe, el Jesús Dale sabor compadre ¿Cómo te dice? Llegó la obra del Jesús, por un o De Santa Cruz Blanco de pez Es la gente de mayo Mira como dice La cumbia De la pirámide Baila y goza Sabrazo Para Benito Y no Ya 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 ¡Baila! Ya 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 Lo que dice ¿Qué? 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 La banda sonida 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí con un bonito tema en la Cumbida de las Pedramitudes para conocer a Sergo Sango en este bonito programa! ¡Tamán! ¿Cómo se las está gastando en la cabina? ¿Estás escuchando chistos? Ahora la secretaria Sarita con dicho cariño Un negro pensó una noche Repiquetear su tambor El indio sufra un temillo Enseguida las... Pero pues sí, creo que sí Continuamos con todos ustedes Aquí están en vivo, ¿verdad? Claro que estamos a vivo y a todo color Aquí en Arracona, Puebla, sí señor Para que usted mande sus saludos Quiero un temita que con muchísimo gusto Nos vamos a comer Vamos a ver el temita, amigos nuestros Este tema se los quiero dedicar especialmente a toda la gente Seguidora de Sonido Maus Que hace posible que ese sonido siga adelante Que no caigamos y sigamos adelante Para que usted esté a gusto De nuestro bonito trabajo Y bueno, pues vamos a dedicarles un tema Se llama La Cumbra de las guitarras Ese es un disco nuevo Algo del amigo Proyecto Cero Quiero que le pongas atención Se llama Proyecto Cero Si señor, es Proyecto Cero No te equivoques, eh Es Proyecto Cero Proyecto Cero Las guitarras Con sabor Pro, 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 piechto C, 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 c C, 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 c C, 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 c ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Gracias! ¡Gracias! Manos pulmones, organización Timbalocos, los más fregones, Timbalocos. ¡Ménganse! ¡Sabor! ¡No quiero echar esta poca mota! ¡Pero un saludo chico para toda mi flota! ¡Para Chetamit y Cabo Bambi! ¡El famoso chamaco John Locabo! ¡Contigo siempre gracias! ¡Para el Kiu! ¡San Felipe de Jesús! ¡Para la ciudad de México! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar! ¡Qué bonito tema! ¡Proyecto Cero! ¡Proyecto Cero! ¡Era como dice! ¡El de Sabol! ¡En rapillas sapo volantes! ¡Moreno rota gordillo! ¡El famoso mijón! ¡El chimpancé la burra! Cucarachas Sí señor Es el diablo Todos los chicos aquí Presentes En la 16 de septiembre Los changos De la primera De esta Un bonito tema De Producto Cero Para que usted se esté divirtiendo En este bonito programa Que bonito Para el famoso Topo El amigo Topo Esperemos que estén Con ustedes Vámonos un saludo Para todos los chicos Vámonos un saludo Para la organización De los Terres Boy Para la gente de Toluca A la Huaca Muchísimas gracias Por sintonizarnos Que ya me los bendiga A toda la gente de Toluca Toda la banda De los Terres Boy Con mucho cariño Para mi compañero Su nombre bandomero Siempre sonido Más o sonido Jalibur Y para Carla Álvarez Con mucho cariño Para el amigo Richie Que ya nos acompaña Aquí en cabina Es Richie Toda la gente de Santana Chautempa Barrio de Fátima Toda la gente de la aduana Bueno pues amigos Continuamos con ustedes En lo que si por supuesto En este bonito programa Vamos a dedicarles otro numerito Quiero que ustedes le pongan la atención Porque ese tema a mi como me encanta En verdad Me gusta muchísimo Quiero que le escuches Ponle sabor al sabor Si señor Como lo dice mi amigo Miguel Martínez Verá Un cordial saludo hasta allá Los Estados Unidos En California Que bueno pues ya nos mandó los videos Muchísimas gracias Por acordarse De su amigo Bueno pues vamos a mandarles Este temita que se llama Se llama La chica cósmica Vamos a la chica ¿Qué suena? Sí, papá Dice Para aquí Han venido con el Jesús Niños del Pedregal Ese cachetón De tu boca Es apurriado Órale Es apurriado Todos los niños del Pedregal El famoso cachetón Dice Los ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Ajá Chica cósmica Y malamente cósmica Dice Dramatizas todos tus movimientos A los gente malocos No fregones Chico boche Estoy enamorado Enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Sí señor Estoy enamorado Enamorado De ti Estoy enamorado 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 Internacionales A, que ellos de Tricer, Tricerato del barrio, Cónicos Forever, Niño Luqui, Cochos, Patos Locos Hola, lo bailas con me gacha Quiero ver tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero ver tus ojos que me iluminan todos Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente bonita Dramatiza todo Chicas, cositas Para Valdomero, para Álvarez Dice Enamorado, enamorado de ti 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 Estos del barrio Para el famoso Morsa Enapalupa Enamorado, enamorado de ti 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 Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Bueno, pues vamos a mantener un saludo cordial Para la buena amiga Martina De México Hasta el próximo domingo nos vemos allá En el estado de México En el cumpleaños de la buena amiga Martina Que vamos a estar trabajando por allá Y la verdad, agradecemos su invitación Agradecemos su invitación, creo que sí Pero este domingo, primero Dios Le damos rumbo a la ciudad de México Para poner el sabor al sabor Allá en el Distrito Federal En el cumpleaños de la amiga Martina Para contorear un ratito con toda la gente Allá en el Distrito Federal Vamos a bailar ese tema que se llama Vamos a bailar ese tema que se llama Mañana me voy Dedícaselo a tu esposa A tu amante A tu novia también Mañana me voy Con la otra ¿Cómo dice? ¡Váganlo besos que papacitos de la cumbia! Siempre estamos contigo de corazón ¡Váganlo besos que papacitos de la cumbia! 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 ¡ y ciudad Zedal! ¡Hola, hola! ¡Sus! ¡Ninguno! Parece Ricky Ricky Potro Carkacha Vale Chuchip, Pachorre Hoy estás muy bien Ese garotito de enemigo Ese chivo Pagos de la Siente 16 Pazoco Pazoco Chis de la 31 El Pompon Sotoro y el Purcio Hasta Nueva York ¡Vamos a llorar por mi! ¡Sí! 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 ¡Vamos a llorar por mi! ¡Muñedad! ¡Es imperfecta! ¡Ningos Creishi ¡Muñedad! 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 ¡Graconeros de coraza Sobre José Maus ¡Gracias! ¡Toluca! ¡Qué bonito! ¡Toluca! Dénos Creishi ¡Invalocos! ¡Sí! Vamos a hablar Hasta Toluca Viene a irme de aquí Pero mañana me voy Porque me voy a hacer un lugar Ese cachetón de San Morte Ese cue La Felipe de Jesús Ay, 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 mi corazón Duele el alma y me voy a hacer un lugar Cárdenas, Chautepa, Trascala Estás muy ilusionada ¿Qué te va a importar un domino? Para ser favorita no necesito valor Para seguir el sonido, no se necesita ser Sonidero, de corazón Torres Gemela Es el chino tesoro Chichisela Producción es bandolero Producción es bandolero Mira como dice Estás muy ilusionada ¿Qué te va a importar un domino? Del amor que yo te di Pero el mundo va dando vueltas Como te la canta en cuadritos Y vas a llorar por mí Por ser solidario no es el orgullo Si no es que es un don de Dios Reporteros Con el que sabroso sonido Mouse Torres Gemela Chino tesoro Chichisela con quien Ya se va Ya se va Ya se va el número Se fue Qué bonito tema Qué bonito tema que vamos a escuchar Bueno pues a ver vosotros Continuamos con ustedes Ya se cuando vayas en avión Pide agua de limón Porque siempre te re Para que siempre te acuerdes De mi organización Torres Boys Para el famoso Emilio De Hugo Bravo Ángel Para el famoso cachorro Mucho Giovanni Y al famoso Rolimis Claro que sí Vamos a lo especial Hasta la Ciudad de México Para mi compadre Kiu Ese famoso Kiu Que siempre Nos sintoniza a toda la gente De la Ciudad de México Ese Kiu San Felipe de Jesús Muchas gracias Un saludo para que Que nos mandó decir Hola Solo hola Hola Ahora los timbalocos Y las nenas Crecí hasta su loquito Lo clavó Para cuando Luz de corazón Siempre con el mouse Gracias Bueno pues amigos Que bonito Que bonito Que la gente Bueno pues ya Están mandando Sus mensajitos Para que nosotros Salgan al aire A vivo y a todo color Para que usted Después lo vea A través de Livestream O a través de YouTube Verá mi topo Verá que sí Y bueno pues ya Vamos a presentarles Quiero presentarles Este tema Ya la gente Lo ha bailado Ya la gente Le ha gustado mucho Este tema Y vamos a presentarlos En este bonito Punto de hogar Como es la Racona Puebla Vamos a hablar Esta es la cumbia rareza Que tocan sueño Y tristeza Vamos a hablar El tema Que se llama La cumbia de la careña Para toda la gente De México Para Martina Nos vemos el domingo Esta es la cumbia rareza Que tocan sueño Y tristeza Vamos a hablar Cumbia de la careña Vamos a hablar La cumbia de la careña Cumbia de la careña Cumbia de la careña Saúl Gavila Esa es la cumbia de la careña 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 Miren como dice Ahora mi compadre el sonido Aferrado Mase ¿Y DJ qué? Ya se me olvidó Más a la comer Miren como dice Para tu palocas Miren como dice Miren como dice Esa boquita y ese luna De la luz De la inspiración De la luz 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 ¡Suscríbete! 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 Y de nuevo Algún día 10 Bueno pues así es como estamos continuando Llegamos adelante con todos ustedes Agradecer a toda la gente que ya Se está reportando con su saludito aquí en la racona A través de WhatsApp A través de las redes sociales Gracias por ese apoyo amigos Ya estamos en la recta final que sí Casi, casi, casi 10 minutitos 10 minutitos y nos vamos Desde que tristó mi vida Tristos de llamar Pero pues amigos nuestros vamos a ver a los temitas que ya tenemos listo y preparado Aquí en cabina central de la racona Vamos a ver un tema Agradecer a Arminio Alejandro y su sabor sabanero Por ese bonito tema Por esa bonita dedicación Y bueno pues vamos a agradecerle con este bonito tema Que con muchísimo gusto Estamos tocando su tema Que ya nos los envió Y con muchísimo gusto Para que usted escuche La baile lo goce Algo como lo presentamos allá en Santorum Puebla La gente le ha gustado Lo bailó Lo gozó A la mañana el sonido mouse Vamos a bailarlo Y estamos cambiando el mundo Vamos a bailar este tema Especialmente para el sonido mouse Algo exclusivo Algo exclusivo Vamos a bailar este tema Y estamos cambiando el mundo Dice Saludos Para quien A la mañana el sonido mouse A la gente a escalar Fueba que fueba que Oigo más Es sabor Dale A la gente a escalar Y para que el chandero El vidrio Alejandro Es sabor Sabanero Sí señor Cuímpate Cuímpate Cumbia Para quien A Felipe de Jesús Sí Música Para ti Para loco Y la nena Creci A esa toluquita Esclavaca Como a hacer para olvidar Para los perrados más De Jorge Mil Órale Esa perrados más Jorge Mil Uno, dos, tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Marros de sabor Siempre los Siempre los No te olvidaré Que si va al Caribe Cuando vayas al avión No te dolen Terrible Ese cachorro Ese güey El famoso Rolimí Como sufro Ese Para locos Para la gente de Coruquita Escalabaca Ese Ese cachetón Ese amor Ese amor Saúl Gala Para olvidar Pero como dice Vámosela Hoy me encuentro solo sin ti Se llama la princesa Mi princesita Verás que voy a cambiar Tú sabes que eres mi amor Se llama la princesa del mouse Siempre te encuentro Siempre te encuentro Siempre te encuentro Siempre te encuentro No te olvidaré Para ya Para ya Para ya En tu lado Completo Mi amor Sin ti Para Perromo Moster ¡Qué dolor! ¡Jorge Pince! Para Sonido Festival Caribe, ¿verdad? ¡Princesa! ¡Festival Caribe! ¡Ya viene! ¡Vámonos a la! ¡Princesita! ¡Y el Mouse! ¡Vámonos a la gente del Charly! ¡Vámonos a la gente del Charly! ¡Allá en San Pablo del Monte! ¡Baby, baby! ¡Chicas en control! ¡Princesita! ¡El Maestro! ¡Muy bien, baby! ¡Dedícame la rola de donde estarás! ¡Órale, compadre! ¡Dice! ¡Vámonos a la! ¡Vámonos a la! ¡Vámonos a la! ¡Vámonos a la! ¡A los nopios! ¡Apágan los calzones! ¡Más sabrosa! ¡Eres tú la dueña! ¡Wijes de Calera! ¡Muy amor! ¡Arriba las manos! ¡Apágan los calzones! ¡Muy de gol! ¡De Calera! ¡Wijes de Calera! ¡Muy de gol! ¡De Calera! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ah, hijo, qué bonito tema! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Buenos participantes de Sonido Madre! ¡Buenos participantes de Sonido Madre! Para que sí, por supuesto! ¡Muchísimas gracias! Queremos que les diga a todos ustedes Ahora por la próxima martes Te ponemos la copia De donde serás Para que quise la calera Disculpa mi compadre Pero no se perdió No es lo mejor Esos fiches Nos vamos a recordar Hasta la próxima Queremos que les diga A todos ustedes En su casita Hasta la próxima De la serie Nos vemos ¡Gracias!